Mira Rafael, aquí estamos en este capítulo bursátil, agradeciendo al Banco Popular. Banco Popular, a tu lado siempre. Bueno, muchas noticias en el ámbito... Noticias locales también. ¿Perdón? Noticias locales también. Sí, pero voy a comenzar con este internacional. Atención Alfredo Onín, atención Fernando Suet, Paul Manzueta, Hugo Veras, a nuestros queridos amigos del sector automotriz. Rafael, la rentabilidad de Toyota cayó en un 21% en los últimos tres meses del 2021 y la principal razón fue que no había suficientes procesadores para fabricar los vehículos. Eso es grave, ¿eh? Es el fabricante de autos más grande del mundo. Pero claro. Toyota. Toyota. Y ellos vieron reducida la producción que normalmente se habían puesto... Bueno, normalmente en un año normal ellos fabrican 10 millones de vehículos. Rafael, en este año fabricaron 8 millones y medio. Un millón y medio de vehículos menos. Todos los fabricantes de vehículos están batallando, están sufriendo en este momento. ¿Y recortando? Claro. Su rentabilidad operativa fue de 6.800 millones de dólares en el tercer trimestre del año. En septiembre solamente Toyota recortó la producción mundial de vehículos en un 40% porque no tenía suficientes chips. También Volkswagen, General Motors, Ford, Nissan, Daimler, BMW y Renault recortaron la producción en los meses recientes. Y yo no sé qué se va a hacer, qué va a hacer la industria del automóvil, Rafael, porque está complicado el escenario para ellos en este 2022. Muy complicado, tanto para ellos como para los compradores, porque ya tú intentar adquirir un vehículo de forma inmediata se ha hecho cada vez más complejo porque quieres comprar un vehículo último modelo y al final el concesionario lo que te dice es que debes de esperar entre 3 y 4 meses. Esto se convierte en un dolor de cabeza para todo el mundo, sobre todo en el tema de la negociación per se, porque posiblemente dentro de esos dos o tres meses de recepción del vehículo haya un incremento en el tema de los fletes y cambie totalmente el mercado, bajando muchísimo la rentabilidad del concesionario. La verdad es que se ha vuelto muy confuso, muy, diríamos que complicado este tema de la adquisición de vehículos en la República Dominicana y en todo el mundo y ni hablar de los precios que han ido aumentando con el paso del tiempo. Mira, aterrizando en la República Dominicana, Ravelo, una noticia de orden económico que tiene que ver con transporte y es que nuestro país comienza ya las obras de ampliación del metro de Santo Domingo, valorado en unos 500 millones de dólares. Entonces, estamos hablando que esta obra generará 2.500 empleos de manera directa. Muy bien. Al mismo tiempo se ampliará lo que es la ruta del metro, que ha sido todo un éxito, y este nuevo tramo se llamará línea 2-2-C, se extenderá por unos 7.3 kilómetros, que constará con unas cinco estaciones y llevará el metro hasta el municipio de Los Alcarrisos en la zona metropolitana, Ravelo. ¿Cómo zona metropolitana? ¿Cómo zona metropolitana? Bueno, desde la zona metropolitana hasta Los Alcarrisos. ¿Hasta Los Alcarrisos? Sí, recuerda que la línea 1 del metro es la que va desde el centro de Los Héroes hasta Villamella. ¿Verdad? Conecta el distrito con Santo Domingo Norte. Entonces, la línea 2 del metro es la que va horizontal, que va desde... Bueno, la primera etapa la hicieron desde ahí, desde la... ¡Ay, Dios mío! Desde el ensanche de Luperón hasta el kilómetro 9. Entonces, se hizo una extensión con el teleférico, ¿verdad? que conecta con otros sectores y ahora se va a hacer esta conexión con el municipio de Los Alcarrisos, donde yo estoy loco porque llegue el censo, para saber cuánta gente vive en Los Alcarrisos, Rafael. Bueno, eso es una excelente pregunta. Eso es grande, ese es un municipio grande. Enorme, enorme. Entonces, me preocupa un poco el hecho de si se va a traer suficientes vagones, porque la demanda va a aumentar. Si la cantidad de personas que va a utilizar el metro va a aumentar significativamente. Mira, hay estadísticas, Raúl, alarmantes, que las autoridades, inclusive hasta el sector privado, debe de poner mucha atención, ya que según estoy leyendo por aquí, se establece que en la República Dominicana, oye esto, Raúl, hay 300 vehículos por cada 1.000 habitantes, y el promedio en América Latina es de 230 vehículos por cada 1.000 habitantes. Es decir, estamos llenando la República Dominicana, sobre todo Santo Domingo y Santiago, de vehículos y llegará un momento en que colapsará a cualquier hora el tránsito, porque no van a aguantar las calles. Y la solución, o parte de la solución a todo este tema, es el mejoramiento del transporte público y de transportes alternativos como el metro. Nosotros tenemos 14 años aquí desgalillados, hablando de un tren que vaya desde Santo Domingo a Santiago. Ya eso lo están, dicen que están tirando unos estudios de factibilidad. Oye, pero se va a casar con la gloria el presidente Abinader. Si logra... Se están tirando unos estudios, eh. Se están tirando unos estudios de factibilidad, a ver por dónde que va a pasar, cuál sería la ruta, bla, bla, bla. Óyeme, un tren que una, Puerto Plata con Caucedo, pasando por Jaina, está mal. Pero claro. Pero que yo no sé qué fue lo que pasó aquí, porque aquí nosotros a principios de siglo teníamos, teníamos la política y teníamos la cultura de los trenes. Y aquí como que, aquí como que vino como, como un pájaro malo y dijo, aquí no se va a usar un tren más nunca en esta vida. Para que lo sepa. Y yo no sé qué fue. ¿Y qué fue? En el único sector económico de este país que se usa un tren es en la industria de la caña. ¿De la caña? Y hace 70 años atrás había un tren entre Sánchez y el Cibab. Y también había un tren en San Pedro de Macorís. Pero claro. No, 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 no. De verdad que, de verdad que, yo de verdad que no entiendo. ¿Y es tan costoso un tren? ¿Y una línea de tren? ¿Eso es tan costoso? Aquí se ha gastado muchísimo dinero. No tengo idea. Era muchísimo disparate. No tengo idea. Yo, yo pienso que no. Pero, pero no sé. Además los chinos no querían poner un dinero con eso también. Que traigan a los chinos, que ellos saben de eso. Se les da una concesión, porque ellos, ¿cuántos años? No hable de eso. Que tú sabes que hay una gente que desde que le hablan de eso le da una, le da una rakiña de una vez. Bueno, pero que si el Estado no lo puede hacer, si no tiene los recursos, hay que resolver. Y a mí no me desagrada negociar con los chinos. No, a mí tampoco. ¿Tú tienes algo en contra de los chinos? Absolutamente nada. Ah, bueno. Por lo contrario, tienen mucho dinero. Mira, dice Ariel Sepúlveda, que se está hablando de monorriel. A ver, lo que yo escuché, que no he escuchado el detalle, lo que yo escuché era un tren, que iba a ser un híbrido. Entré un tren de carga y que iba a tener también unos vagones de pasajeros. Sí. Si es un monorriel, el monorriel solo sería de pasajeros. Solo será de pasajeros. Entonces, ahí no me hace mucho sentido. No. Yo creo que lo que hay que hacer es sacarle el provecho a esa ruta, ¿verdad? Y, óyeme, ¿tú sabes lo interesante que sería estar en Santiago, qué sé yo, en 30, 35 minutos? No, que va. Oye, aquí me escriben que van a tener que llevarse un reguero de casita que hay en el medio. ¿Y qué? Bueno, pero ¿y aquí no se han llevado barrio entero para el desarrollo? Pero eso es parte del desarrollo, señores. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Se reubica la casita de la gente. Si le vamos a quitar una casucha de madera y le vamos a dar una casa de bloy concreto a esa persona, ¿cuál es el problema? Eso no es ningún problema. ¿Cuál es el problema? El desarrollo no se puede detener. Yo he dicho, y lo sostengo, que ojalá un presidente, ojalá fuera Abinader, tiene que continuar la avenida privada, la avenida presidente Antonio Guzmán Fernández, y hacer un túnel que llegue hasta el malecón. De verdad. Lo mismo que se hizo en la Nuñez de Cáceres, para desahogar un poco el tránsito de la ciudad de Santo Domingo. Porque la avenida privada, la Antonio Guzmán Fernández, es una avenida que no desahoga nada, porque entonces todos terminan en un cuello de botella en la avenida Anacaona. Pero de una vez los ambientalistas van a salir, van a hacer un escándalo y un show, y a lo mejor va a haber que desbaratar una cuanta casa y uno cuantos edificios. Señores, el desarrollo de un país no se detiene por una casa, por un edificio. ¿Cuánto le cuesta el edificio ese? ¿10 millones? Tenga. ¿20 millones? Tenga. ¿100 millones? Tenga. Vamos, desbaraten. Vamos arriba. Sigan para adelante con los tractores. Eso es lo que se hace. Porque esta ciudad va a llegar a un punto donde no se va a poder manejar, Rafael, por aquí. Es lo que te estoy diciendo. Vamos a tener que llegar a situaciones incómodas, donde todo el mundo va a estar molesto, porque vendrán las mismas medidas que en algún momento ocurrió en Venezuela, haciendo un poquito de historia, que en Venezuela los miércoles nada más podían salir las placas pares y los jueves las impares. Hay varios países que son así, ¿no? Hay varios países que son así, ¿eh? En varios países. Entonces, imagínate tú, Rave lo tiene, su... Rave lo tiene, su diligencia que hacer hoy y no puede salir en su vehículo porque su placa es par o tiene que caer en temas fraudulentos de estar cambiando la placa cada vez que va a salir, poniéndole una placa de un carro de par y de otra de no par. O sea, una situación muy incómoda. Bueno, de verdad que es complicado. Déjame ver cómo están los índices bursátiles, déjame ver cómo está el petróleo para salirnos de ahí, porque ya me están preguntando por los sindicalistas. En este país no hay sindicalistas, olvídense de eso, eso se cayó. Eso dejó de existir en los años 80, ya lo que hay son empresarios del transporte. Sí. Y bueno, de nuevo, así mismo, como una casita no puede detener el progreso, así mismo, un grupo de empresarios tampoco puede detener el progreso de un país. Entonces, eso es muy sencillo. Mira, se mantiene estable el petróleo por debajo de los 90. Está en 89 dólares con 42 centavos, solo incrementó 6 centavos el día de hoy el petróleo crudo ligero de Texas. El oro aumentando 6 dólares con 30 centavos y ahora se cotiza en 1.834 dólares. Y los tres principales mercados bursátiles de los Estados Unidos están positivos el día de hoy. El que más positivo está es el Nasdaq, que aumentó un 1.4%, se coloca en 14.392. El Standard & Poor's 500 también aumentó un 1.16%, 4.574 es su promedio. Mientras que el Dow Jones aumentó en un 0.74%, 35.723 es su promedio. Así que todo es risa, felicidad y contentura en los Estados Unidos el día de hoy con lo que está ocurriendo con sus índices bursátiles. Y de verdad que el hecho de que por varios días no haya vuelto a aumentar el petróleo, que ya andaba por los 93 dólares el barril, debe de hacernos sentir muy, pero muy contentos, Rafael. Mira, algo que nos hace sentir muy contentos es esta Caribe, este Ginger Drink. Recuerda que su base es el jengibre, lo cual nos deja ese picantico que nos encanta, porque nos genera muchas emociones y podemos tomarla en ese estado natural bien fría. o puedes sencillamente hacer mezclas con tu destilado favorito. Es nada más y nada menos que distribuida por Mejía y Alcalá. Eso es sello de éxito para todo el país. Y puedes encontrarla en tiendas de conveniencia como también en supermercados. Así que ya sabes, consume Caribe. Vamos a un break comercial y cuando regresemos venimos con Minuto Altís. Sí, señor. Gracias.